En la tienda Muy Mucho, del Centro Comercial Alcampo La Laguna, saben que llega el Día de San Valentín y han preparado un evento muy especial. Los fanbrans nos van a enseñar a hacer un brand espectacular para el Día de los Enamorados. Así que acompáñenme. ¿Qué tenemos que hacer para que sea espectacular ese Día de los Enamorados con el Brunch? Pues bueno, simplemente lo que vamos a hacer hoy, en ese día en especial, es sorprender a esa persona, ya sea pareja, ya sean amigos o familiares, con montar una mesa para un brunch y yo vaya a darles una serie de pautas para que esa mesa quede bonita y espectacular y poder sorprender a esa gente que es tan especial. Yo realmente voy a explicar una serie de elementos principales que yo considero que son fundamentales a la hora de montar una mesa. Yo encargo de organizar eventos y decorar eventos, entonces día a día estoy con esas funciones. Sí es verdad que hay una serie de elementos principales que hay que hacer sí o sí a la hora de montar una mesa y bueno, básicamente esos detallitos que luego cada uno ya pues creará y dará rienda a la imaginación. Evidentemente todo lo podemos encontrar aquí en Muy Mucho. Exactamente, la idea es eso, la idea es pues darle a la gente opciones con las cosas que tienen en la tienda, pues de combinarlas de alguna manera para que puedan sorprender y crear una mesa maravillosa. Enseñándoles un poco como con lo que tengamos en casa y con algún detallito que podemos encontrar en nuestras tiendas presentar un brunch romántico por así decirlo o un brunch con esa persona especial que no necesariamente tiene que ser romántico porque puede ser entre amigos, puede ser, no sé, cualquier persona especial pues puede venir a Muy Mucho y encontrar ese toque diferente para presentar un brunch en este caso. Porque bueno, la idea es eso, hacer de la decoración lo cotidiano, que no tengamos que tener un evento especial o que no tengamos que tener un momento del año especial para decorar o para hacer un momento en nuestros hogares. Entonces en nuestras tiendas nosotros podemos, bueno, si ustedes ven, tenemos desde detalles pequeños hasta muebles incluso que pueden acompañar y hacer de protagonista un momento que nosotros nos inventemos para hacerlo diferente. Ya que pones aquí una cuchara, el cuchillo, o sea, que sea el cuchillo y este tenedor que vayan en conjunto y de repente a lo mejor esta cuchara con un tenedor en negro, para que sea como un medio, exacto, más simétrico. Muchísimas gracias. Y así queda más bonito visualmente. Pues aquí lo tienen, el resultado final, cosas tan maravillosas que encontramos en la tienda Muy Mucho para tener un brunch increíble, un día de San Valentín impresionante. Así que nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video